Acá estamos, orgullosamente para poder seguir las actividades y bueno, para seguir luchando por la asociación y también por el cuerpo de baile, para que no se nos desarmen los chicos, se nos vaya, así que bueno, empezamos por la casa y vamos a ver cómo seguimos. ¿De cuánto es el aporte que han recibido? De 30 mil pesos, dice. Obviamente ayuda muchísimo a todas estas cosas que les están diciendo. Sí, sí, muchísimo. Continúan con actividades en la asociación, sabemos que bueno, siempre están permanentemente trabajando en la sede, que la están restaurando, uno pasa digamos a determinado tiempo y siempre hay algo nuevo, algo más que se va haciendo con mucho sacrificio, con mucho trabajo de la propia gente de la institución. Sí, sí, ahora estamos trabajando en el comedor, tratando de terminar el revestimiento y el cielo raso para poder hacer eventos para seguir sumando. Sacando estas ayudas que se reciben por ejemplo hoy de parte del senador, siempre se hacen beneficios digamos con venta de comida, si se iban solventando. Sí, ahora el 15 de septiembre tenemos pensado hacer una cena ya para seguir recuperando fondos para la asociación y bueno, vamos a ver cómo nos va a ir, esperemos que bien, porque hay tantos eventos por ahí que esperemos que bien. Muchísimas, y algunas cosas más también que siempre. Sí, y vamos a hacer también una pequeña venta de pizza para el cuerpo de baile, porque queremos hacer otra clase de vestido, para que sigan demostrando sus orígenes. Así que el que quiera colaborar también se comunió con cualquier integrante y siempre hay algo digamos que será bienvenido. Sí, sí, cualquier número creo que lo vamos a pasar por la radio, va ahí como Paco, entonces... Va a llevar el comunicado al cable.